hoy por hoy la triada te marca la templanza en la base de la baraja y nos dice que representa el equilibrio y la estabilidad la frialdad y la serenidad también la tranquilidad la felicidad y la flexibilidad está asociada con el signo de virgo en el planeta mercurio el signo te da serenidad y el planeta la frialdad de acción empiezo con ello porque de ahí partiremos con nuestra triada tenemos el 2 de pentáculos nos está hablando de equilibrio y de cambio nuestro regente nos habla de un cambio en nuestras vidas que es muy necesario pero supone una decisión y un equilibrio en esa toma de decisión que puede ser crucial puede ser en el rango amoroso tienes que estar muy equilibrada equilibrado para tomar ciertas decisiones tómalo como te resuene no es para tomarlo a la ligera de verdad el cambio que está por ocurrir el cual tú deberás tener la facilidad de adaptarte porque no todo en la vida se puede manejar vamos a la rueda de la fortuna está entre las cartas más positivas de las barajas del tarot anuncia una situación afortunada ya sea a nivel personal profesional o financiero también en lo amoroso una ganancia inesperada puede ocurrir acepta todo lo que el destino te trae lo inevitable suerte define el momento adecuado estás a punto de dar la vuelta al destino sorpresa oportunidades y mucha prudencia en la única seguridad que existe en la vida es la inseguridad cada momento corresponde a un nuevo comienzo la única cosa que prevalece es el cambio sincronismo y coincidencia saber reconocer que la vida se compone de ciclos que implican cambios y adaptación dejarse llevar por la vida sin contradiar la sabe sacar provecho de las oportunidades que surgen acontecimientos improvistos no tener recelo de los cambios y saber aprovecharla en beneficio propio te cubre esta semana los signos de tierra tauro virgo capri no olvides buscar tu signo oculto finalizamos nuestra triada con el caballero de basto te sugiere velocidad y decisión las intenciones deben de ser rápidas al igual de los cambios que se van a producir esto los diferencia a los caballeros de copa y oro con sus caballos al paso o detenidos que indica una marcha lenta pero segura este caballero es muy rápido sin duda tienes una enorme energía ahora para llevar adelante tu plan pero además un formidable compromiso con lo que haces nada parece detenerte tampoco evidencias ninguna clase de miedos solo una gran fortaleza que te impulsa hacia adelante y hace que estés en condiciones literales de comerte el mundo mi cuervito contra viento y marea y no Bye bye